...mucho más en la condomínia. El histórico Levante que ahora cuenta con un goleador, el ex murcialista Ramalo. Dicen que juega bien, ayer no se le vio en la condomínia. Un partido que iba a empezar con un minuto de silencio, en memoria del fallecido jugador que fue del Real Murcia, de Cuenca. Un Murcia que formaba con Avellán Fernando Cuenca, feliz reaparición del defensa lateral derecho del Real Murcia. Manolo, Juanjo, Pérez García en defensa, Javi Rey, Ricard, Amarillo, Aquino, Mejías y Comas. Después la recibirían Manolo y Juanjo, por parte del equipo grana. Y este hombre, Aquino, como una muralla quizás un tanto aislado, una isleta en la zona más positiva del Real Murcia. Observen esta jugada, se le pita fuera de juego a Comas. Y han visto al jugador número 4 del Levante en posición mucho más retrasada, Arago. El primer tanto del Real Murcia, un gran gol, un gol antológico del argentino, con su sello característico, que en este lance también envía a puerta y es saque de esquina. Ahí tenemos al lateral derecho, Fernando Cuenca, intentando jugar el balón. Consigue llevarlo y es objeto de falta. La tarjeta para Mascarell. Y Aquino, junto a Vitallero. Y de nuevo va a jugar Aquino. Profundiza. Y el balón bien centrado, pero en esa posición ningún rematador grana. Y va a venir el primer canto. Por mediación de Vidal. Observen. Tras el despeje de Avellán, la portería totalmente desguarnecida. Sin más problemas. Un Levante, que parecía no creerlo. Y decíamos que el Real Murcia va a encajar todavía otro tanto. No obstante, se anulaba la jugada. Esta jugada, precisamente. Con el balón ya detenido por el defensa, pero dentro de la línea de gol. Y el colegiado insistiendo. Primero a Aquino. Y después a Comas. Que había existido falta previa. Segundo cambio. Eugenio entraba en el terreno de juego por Ricard. Y cambio también en el Levante. Comento con el lance afortunado. En la falta que poco después se va a producir. Este era el minuto 25 con el segundo tanto de Levante. Para La Tapia. Pared con Eugenio. Balón rechazado. Aquino cae junto al colegiado. García Prieto. Y observen el lanzamiento de la Argentina. Ni se entera Vidal. Él mismo comentaría que un gol así. Nada tiene que enviar, envidiar a los que marca otro compañero de Aquino. El internacional, la gran figura del fútbol mundial, Maradona. De antología. El brazo del defensor. Y esta es la jugada del tanto. Del empate. Su autor, el capitán, Manolo. Vamos a ver la repetida. Ocurría en el minuto 89. Al límite del tiempo reglamentario. Entra Mejías. De cabeza el remate de Comas. Balón al larguero. Y el rechace es aprovechado por el capitán Manolo. Esta jugada del levante. El colegiado no dará tiempo para más. Final empate a dos en la condomínia. Al límite de Comas.